Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo video y bueno en este nuevo video os voy a enseñar como descargar el VLC Media Player de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del video donde os voy a dejar el enlace a mi página web, en ella vais a encontrar el enlace, bueno el botón donde va a llegar ya directamente a esta página, no tiene perdida. Una vez que estéis en esta página podemos darle aquí al botón que pone descargar VLC. Una vez aquí simplemente o bien esperamos a que automáticamente comience la descarga y si en X tiempo no comienza pues le damos nosotros directamente aquí y ya comenzaría. Como veis ni siquiera ha hecho falta que le diese clic y como veis ya ha empezado a descargarse. Ahora simplemente tener paciencia y dejar esperar unos minutos a que termine de descargarse y comenzamos con la instalación. Una vez que haya finalizado simplemente hacemos un clic, si nos pide los permisos de administrador se los concedemos, aquí elegimos el idioma español, marcamos siguiente, siguiente, siguiente e instalar. Y como veis aquí ya comienza la instalación, simplemente esperamos a que termine y ahora vuelve. Una vez que haya finalizado podemos dejar marcado esta opción de aquí, si queremos que se ejecute le damos a terminar. Y aquí como veis ya tendremos la aplicación instalada y listo para poder empezar a utilizarla. Bueno esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queréis que suba también me lo podéis poner en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.